¡Listo! Es el peñado y el señor a la primera. ¡Listo! ¡Excelente, Luis! ¿El siguiente? Ahora yo. Seguro que te va a salir muy bien. ¡Felicidades! ¿Y ahora quién continúa? ¿Usted, Michelo? A ver si sabe hacer algo. ¡Ay, pobrecita! Solo las lindas como yo tenemos suerte y no las mexicanas. No te preocupes, Michelle, que todavía faltan muchas pruebas. Todavía te puedes quedar con el puesto. Bueno, muchachos, ya culminada la primera prueba, vamos a comenzar con la segunda. Esta consiste en ver su comportamiento en medio de una situación. Como pueden observar, hay tres cajas. Pueden elegir la que ustedes quieran. Lo que hay allá adentro es de ustedes. Entonces, ¿qué les parece? ¿Vamos a comenzar? ¡Sí! A la cuenta de tres. ¡Uno, dos y tres! ¿La puedo abrir ya, jefe? Sí, por supuesto. ¡Guau! ¡Es mucho dinero! ¿Me voy a poder abrir la misma? Sí, claro. ¡Guau! ¡Es el teléfono del año! ¡Y sea el teléfono que yo quería! ¡Estoy muy feliz! Bueno, yo voy a abrir la misma. Como siempre perdiendo. Mira, pero ve, a mí me dieron dinero, solo que no es el suficiente. Y tú me contaste que tenías algunas deudas. ¿Qué te parece si yo te doy todo este dinero y tú me das el teléfono? No, ¿qué te pasa? Este es el teléfono que yo quería. Además, ¿sabes qué? No me importan mis bebes. Me importa es presentarle mi teléfono nuevo a todas mis amistades. ¡Pero yo quiero el teléfono! ¡No! ¡Suéltame! ¡No, no, quítate! ¿Pero qué pasa? ¿No te gusta tu regalo? ¡Que se lo comas! ¡Que se lo comas! Efe, una mala agradecida. ¿Te lo pegamos con regalo? No, claro que sí. Lo que pasa es que ya comí. Ajá, pero ¿por qué no lo destapas? Así es la vida. Unos ganan y otros pierden. Sí, pero me gustó mucho mi regalo. Muchos gracias. ¿Pero te voy a dejar sacarlo? No, lo que sí que no sé cómo hacerlo. Muchachos, esta es la tercera y última prueba. que consiste en hallar una determinación en medio de una situación urgente. Les explico. Frente a ustedes hay un grupo de vasos y un globo. El primero que saque todos los vasos será el ganador. Tendrá acceso a esta llave de su nueva oficina. ¿Están preparados? Sí. Entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo, jefe. Estoy lista. Terminé. ¡Victoria! ¡Victoria! Pero, ¿pero qué es esto? Está como vacía. Está solo. ¿Y este papel? Esto tiene que ser una broma. Pediste tu oportunidad. ¿Qué? ¿Pero qué significa esto? A ver, es que no entiendo nada. Buenas. ¿Usted no me puede explicar qué está pasando aquí, jefecito? Por supuesto que le voy a explicar. ¿Sabe que cuando comenzaron las pruebas, les dije que le iba a dar una oportunidad? ¿Se acuerdan? Bueno, he recibido reportes esta semana de quejas de los empleados. Creo que hay dos jefes que se han portado de manera grosera y déspota. Seguramente es Luis, jefe. Es Victoria. Es Victoria, jefe. No. La política de esta empresa, principalmente, son los valores y principios. Yo le quiero a personas sin humildad. Sabemos que nuestra lucha es que los empleados puedan sentirse cómodos. No voy a permitir este tipo de groserías en mi empresa. ¿Acaso pensaron que no me di cuenta que en las pruebas hicieron trampa? Corrupción hicieron. Claro que no. Jefe, fue Victoria. Yo la vi cuando sacó un lapicero y pinchó el globo de Michelle. Yo la vi. Claro que no, jefe. Todo esto fue culpa de Luis. Él fue el que me dijo para nombrar todo este plan. Saben que cada acción tiene su consecuencia. Yo les voy a pedir, por favor, que al final del día pasen buscando su liquidación. ¿Qué? Están despedidos. Ese es un despido injustificado, jefe. Claro que sí. Además, usted no se puede quedar con esta simple chismosa. ¿Qué crees, Luis? Si acaso tu despido no tiene justificación. ¿O quieres quedarte sin un quinto de tu liquidación? No, 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 jefe. De hecho, sí es justificable. Tiene razón. Mire, jefe. Usted está equivocado. Porque recuerde que para hacer todos sus negocios, necesita de mi presencia. Pues que acaso va a preferir a esta fe. Mira, Victoria, ya basta. No voy a tolerar ni un solo maltrato de ti. Porque te recuerdo que aunque tú tengas presencia, yo he remediado muchos errores que ustedes han hecho con mi trabajo y mi inteligencia. Cosa que a ustedes les falta. Porque para estar en esta empresa, eso es lo que necesitan por ese inicio. Y yo creo que lo que el jefe está diciendo está muy bien. No nos necesitamos aquí en la empresa. Porque hay muchas personas que sí quieren el trabajo y son muy inteligentes y tienen mucha educación. Es muy justificada su despido. Así que lamento mucho la situación, pero era mejor que estuvieran fuera. Por eso digo que es muy justificado. Y nuestra empresa, primordialmente, se basa en seguridad, lealtad y fidelidad. Así que muchachos, están despedidos. Lamento, Michelle, que hayas pasado por todo esto. De verdad, no quería hacerte pasar por esta situación, pero era necesario. Tranquilo, jefe. Es más, yo estoy muy orgullosa de que usted me haya elegido a mí para hacer este tipo de pruebas. Estoy muy agradecida con usted. Felicidades por tu nuevo puesto. Espero que puedas sacar esta empresa adelante. Y es un honor trabajar contigo. Nos diste una buena lección. Muchísimas gracias, Michelle. Entonces, te dejo para que trabajes. Permiso. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. ¡Gracias! ¡Gracias!